muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver qué signo necesita escuchar un mensaje de parte de los ángeles y arcángeles como esto funciona tenemos dos dados uno con los 12 signos zodiacales otros con números que van a representar la numerología de tu situación dependiendo el número que salga es más o menos hacia donde la lectura se va a redirigir y qué problema vas a resolver o qué necesitas escuchar de parte de los ángeles y arcángeles puede ser una un signo que ya vimos anteriormente puede ser uno totalmente nuevo es al azar y depende de lo que los arcángeles decidan o qué quieren ellos transmitir y a quién así es que sin más preámbulos vamos a ver a qué signo necesita escuchar un mensaje de parte de los ángeles y arcángeles en estos momentos el signo de virgo el signo de virgo y tiene el número 7 es como algo espiritual o está pasando por algún tipo de situación de depresión crecimiento espiritual o una transformación de el despertar del alma o algo así el signo de virgo signo de virgo necesita escuchar un mensaje espiritual o un mensaje con respecto a su situación actual vamos a ver qué está pasando con el signo de virgo que tienen los ángeles y arcángeles que decirle darle o determinar en la situación del signo de virgo aquí veo que el signo de virgo tiene que empezar a enfocarse más en el mismo tienes virgo que ver que eres poderoso que eres muy querido que eres muy creativo el arcángel miguel sale primero y también el arcángel medatrón y raciel quieren apoyarte en tu transición y en tu situación si estás pasando por un proceso de despertar del alma el arcángel medatrón es que ayuda a que uno siga la luz encuentre paz interna y también el arcángel medatrón es el que ayuda a que tú asciendas así es que puedes encenderle una luz amarilla y pedirle que te ayude en esa transición si estás pasando por ella también si estás pasando por problemas espirituales problemas emocionales el arcángel medatrón puede ayudarte aquí veo que alguno de ustedes está desarrollando la clarividencia ustedes tienen la habilidad de psíquicas que están despertándose puede ser que tu intuición esté muy alta y por eso este proceso aquí veo virgo que tienes que asumir lo que eres eres muy amado muy querido y muy protegido el arcángel miguel está contigo vamos a ver qué otro mensaje necesitas tú escuchar veo que tienes que escuchar el mensaje de que tú puedes lograr tus metas y encontrar balance también si tienes algún tipo de tristeza que ocultas internamente y tratas puede ser que llores en las noches y cuando vas a trabajar pones una buena cara y tratas de no decirle a nadie lo mal que te sientes el arcángel miguel quiere ayudarte en eso también quiere ayudarte a que entiendas que vas a tener éxito crecimiento y va a llegar claridad en tu vida cualquier cosa que estés enfrentando ahora mismo se va a aclarar y va a empezar a resolverse así es que recibe esta luz de parte de los arcángeles veo también que un sueño se te va a hacer realidad alguno de ustedes está pasando por un proceso de salud yo veo que va a llegar un milagro de curación a ti también veo que va a llegar un milagro donde vas a encontrar paz interna virgo no todo está perdido veo que hay muchas cosas que están retrasadas pero tu vida va a tener más unión y va a tener más desenvolvimiento también veo que tú vas a dejar o limpiar el pasado dejarlo atrás y darle la bienvenida al presente con mucha alegría te veo virgo que está siendo guiado a que seas más maduro a que tengas éxito también a que encuentres abundancia interna o lo mucho que vales lo cual es muy importante si estás dándole larga a un asunto que tienes que tomar una decisión por favor hazlo tú eres lo suficientemente fuerte y te están dando la energía para que lo hagas aquí veo mucha energía vibratoria y muy hermosa si tú estás tratando de encontrar respuestas en cuanto a almas gemelas o a una situación que estás pasando difícil o perdiste un ser querido virgo yo veo que el apoyo está aquí el apoyo para aceptar la curación que viene hacia ti también yo veo que tienes ángeles guardianes que tienen amor incondicional hacia ti y también están abriéndote puertas para que tú seas exitoso virgo yo veo que hay una situación donde tú tienes que amarte más a ti mismo empezar a disfrutar la vida y encontrar el amor que te sirve el amor que te sirve viene de dentro de ti también el amor de los arcángeles está desarrollándose cada día más dentro de ti tienes ángeles guardianes que van a brindarte estabilidad también puede ser un ser querido que va a brindarte estabilidad alguien que está luchando con tu energía para ayudarte uno de tus ancestros cuando digo ancestros son personas que han fallecido que fueron parte de tu familia o de tu vida que van a ayudarte a integrarte aquí veo energías del área del amor que vienen hacia ti porque tú te la mereces más integridad o mejor suerte en la misma algún tipo de nuevo comienzo que viene hacia ti también tú vas a tener mucha luz y vas a ser admirado algunas personas han tenido envidia y han querido aplastarte pero recuerda que los arcángeles te protegen también ten paciencia porque vas a lograr tus metas tienes muchas posibilidades que van a empezar a desarrollarse y también mucha paz que vas a empezar a encontrar veo que personas falsas van a ser removidas de tu vida y también tú vas a tener el compromiso que tanto deseas o la estabilidad en tu hogar que tanto necesitas y mereces yo veo que ha sido muy difícil para ti llegar a donde estás pero eres admirado grandemente por los arcángeles también veo que tu vida va a comenzar a cambiar de una manera hermosa y como te sientes perdido ahora mismo con sentimientos emocionales y con situaciones espirituales vienen cambios hacia ti que son muy hermosos por favor acéptalos vamos a ver qué más sucede con el signo de virgo aquí veo que hay una situación donde hay decisiones que vas a empezar a tomar vas a tener oportunidades que pensaban que no ibas a tener y vas a sentirte liberado el arcángel miguel está muy presente para ayudarte a tener movimiento y también para ayudarte a tener estabilidad en el área financiera alguno de ustedes ha tenido problemas en un visado residencia o algo que tiene que ver con un viaje o cambio o transición yo veo que eso va a llegar a tu vida también vas a tener un cambio interno donde tu situación va a cambiar bastante hermosamente me dice el arcángel va a llegar la paz por fin a la vida tuya donde se va a terminar mucho lío que has tenido donde va a venir una verdad y una gran oportunidad sólida que mereces y necesitas se va a hacer justicia también escucho parece que alguien fue injusto contigo y veo que vas a poder defenderte con el poder de los arcángeles que están aquí para ayudarte puede ser que hayas tenido problemas con un hijo también que se va a resolver algo que les estás pidiendo a los arcángeles va a llegar a ti de una manera milagrosa vamos a ver qué más sucede contigo virgo porque virgo necesita este mensaje para que puedas entender que vas a tener celebración buena suerte en el área profesional y muchos éxitos también veo que en el área del amor vas a sentirte satisfecho y va a haber una elección que va a ser a tu favor aquí veo que los miedos lo tienes que dejar de lado estás pasando por una transformación personal y espiritual y veo que te está llevando a madurez a integración personal y a encontrarte a ti mismo qué más sucede con virgo veo que estás listo comunícate claro lo que quieres con los arcángeles porque vienen muchas cosas hermosas para ti si estás sintiéndote confundido emocionalmente es porque los arcángeles están tratando de darte información para discernir puede ser por medio de señales sincronizaciones cosas que ves de repente que te guían o puede ser que veas animales que te sigan o algo así es diciéndote estamos contigo aquí veo que vas a recibir sólo tienes que ser flexible para que las cosas lleguen a ti has tenido muchos retos pero es para que te valores para que te des tu lugar y te valores no repitas el mismo error y no le des bienvenida en tu vida a personas que realmente te han tomado el pelo o te han humillado de alguna forma u otra virgo aquí veo que hay una situación donde tienes que tener determinación y veo una unión familiar que se va a dar después de muchos problemas viene algún tipo de transición espiritual que te va a ayudar a curar tus heridas te va a ayudar a soltar y te va a ayudar a ser más decisivo veo también que vas a recibir grandes y buenas noticias que vienen hacia ti noticias bien merecidas aquí veo que tú vas a soltar lo que no te sirve también vas a soltar la inseguridad y va a terminarse un ciclo que estaba haciéndote sentir incómodo se terminó la vida falsa escucho se terminó lo que era injusto ahora viene justicia hacia ti virgo aquí hay una persona que te engañó te mintió o te abandonó o te negó un hijo o una hija aquí veo que esta persona va a pedirte perdón perdónale para que tú puedas avanzar veo que estás creciendo espiritualmente y vas a tomar decisiones hermosas para tu contribución para tu propio beneficio y para tu propio crecimiento alguno de ustedes está dejando atrás algún tipo de tema doloroso veo que vas a sentirte afortunado ahí va a haber una unión de almas gemelas para alguno de ustedes si estabas esperando que alguien se separara o terminar una relación kármica yo veo que esto va a suceder también veo que hubo mucho engaño en tu vida y ahora las cosas van a empezar a normalizarse porque tú te lo mereces perdona y aprende es una de las grandes lecciones que vas a aprender en esta transformación espiritual el perdón es para ti para que tu corazón se libere y para que los karmas se vayan también va a haber una expresión de amor de una relación de la vida pasada virgo te veo transformándote grandemente también dándole la bienvenida a lo bueno terminándose un bache de mala suerte donde estabas bastante estancado y dándole la bienvenida a la fortuna dejando los miedos detrás y curando tu corazón que estaba bastante triste algunos de ustedes oculta algún tipo de tristeza porque no quieren que vean su debilidad pero los arcángeles pueden verte y quieren ayudarte a curar y a crecer virgo muchas bendiciones muchas gracias yo espero que esta lectura te sirva de orientación y de guía y también espero que las bendiciones lleguen pronto hacia ti por favor dale me gusta comparte y suscríbete para vivir